Hoy México también marcó un nuevo récord al superar un millón de contagios, esto al tiempo que se acercan las 100 mil muertes por COVID-19, una marca que para muchos se debe a que las personas no están respetando las medidas sanitarias. Víctor Silva tiene todos los detalles. Con las ofertas del Buen Fin y el puente vacacional, el flujo de personas aumentó en las calles. La nueva normalidad parece haber llegado, pero las cifras dicen lo contrario. A la gente le está importando más las compras que su salud, le está importando más tener un hotel que su propia salud. México rompió una nueva barrera de contagios por COVID-19. De febrero a noviembre acumula un millón de personas que dieron positivo a coronavirus, pero según las autoridades, de esto solo una parte está activa. Esto quiere decir que de todo este millón de personas, en realidad actualmente están enfermas 52 mil. De acuerdo con las cifras oficiales, cada hora se contagian 160 personas de COVID-19 en el país y esto despierta la alerta y el temor entre los ciudadanos. Para los ciudadanos, una gran parte de la responsabilidad de haber alcanzado el millón de contagios es por falta de medidas sanitarias entre la población. Es muy preocupante. La verdad es que desabortunadamente no muchos siguen las reglas del confinamiento. Y esto es preocupante porque precisamente ya estamos en la temporada de frío y esto va a complicar la situación. Entre los 20 países más afectados por la pandemia en todo el mundo, México encabeza la tasa de letalidad con 9.79%. Es decir que de cada 10 personas contagiadas, muere una, indica el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, en las calles de la capital mexicana, el flujo de personas continúa en aumento. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Importantísimo no bajar la guardia en estos momentos. Gracias por ver el video.